Vamos a Estribor El pirata, el capitán Muy bien, manejando el barco, vamos Manejalo, manejalo, eso, muy bien Muy bien Vamos Helen, a Estribor Muy bien Pescando, Andrea Pescando, pesca, ponte a pescar Ponte a pescar Está pescando Eso, muy bien A pescar, quien me va a pescar Tira la bala, eso Muy bien Muy bien, quien me va a pescar Eso, muy bien, vamos Otra vez, capitán A Estribor Diva, capitán A Estribor Muy bien